Bueno, y vamos a hablar con Elisa Carrió, ya está en los estudios a dos voces. ¿Cómo le va, Carrió? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde se le ocurrió poner ese sapo tan espantoso ahí? Y es que varios políticos, empresarios, periodistas se comen el sapo cada tanto. Así que lo tenemos acá. Bueno, estábamos hablando que hoy es un super miércoles en el Congreso y que se coló el tema de la red de la elección porque la oposición en el Senado se juntó esta vez, sacó un documento y ahí por lo menos está trabado la reforma a la Constitución, por lo menos hasta diciembre del próximo año cuando asuman los nuevos senadores. La verdad que lo importante es lo que está sucediendo en el país hoy a diciembre. En general la política se ocupa de lo que podría llegar a suceder el año que viene. Y la verdad que el problema del país lo tenemos hoy, lo tenemos desde el punto de vista institucional, que es gravísimo, y lo tenemos a diciembre. Así que, además yo siempre he visto muchos senadores vendidos. A mí me encanta eso que dicen primero no, 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 y después dicen sí, 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 sí. La mejor muestra es el pacto de olivos. ¿Ahora hay senadores vendidos? No, digo que siempre se pueden comprar voluntades en la Argentina, porque la Argentina es corrupta. Elisa, ¿y cuál es el principal problema acá a diciembre que tenemos? O los principales problemas. En realidad yo creo que nosotros estamos en el comienzo claro ya de una dictadura, pero sin ninguna posibilidad de error, hay un atropello persistente al Poder Judicial de la Nación de una manera nunca vista. Yo el otro momento en que viví siendo constitucionalista y enseñando ciencia política en la universidad fue el movimiento Carapintadas. Son actos de fuerza, los actos que están fuera de la Constitución son actos de fuerza. Hay actos de fuerza contra miembros de la magistratura, hay actos de fuerza contra jueces federales de la Nación, camaristas. Vamos a un acto de fuerza el 7 de diciembre, para terminar con la expresión. Hay una cuestión de privilegio, porque la verdad que en realidad un diputado dijo, yo creo que te van a poner preso, digo, también nos pueden poner preso, porque dijo, o se retracta, la verdad que nunca di esto, yo no tengo problema. Cada vez que usted dice dictadura, el kirchnerismo se le tira encima, le dice de todo usted. Ah, pero yo estoy en una quesera, sé mucho. Soy el queso y arriba hay un vidrio, a mí no me toca. Y yo le pido a los jueces lo siguiente, le pido a los jueces que vivieron en otra Argentina que resistan, que un pueblo los va a acompañar el 8 de noviembre, que resistan en su dignidad, que resistan en la independencia del poder judicial, que no les tengan miedo, miren cómo estoy yo. A mí me han hecho de todo, 25 querellas criminales, es cierto. La sociedad se compró el relato del gobierno respecto de mi persona, y saqué el 1,8, pero tengo una autoridad absoluta, la tranquilidad de conciencia, así que pedirle hoy a los jueces de la Nación que no se muevan de sus posiciones y que resistan. Al pueblo de la Nación habría que decirles que solo depende del pueblo. Miren, hay una... Ahora, Elisa, digamos, usted dijo dictadura, estamos en inicio de una dictadura, un atropello total del poder judicial, un intento de, digamos, de acallar canales de opiniones distintas del gobierno. Sí, no va a haber libertad de preciar si esto se consolida. Pero no solo no va a haber libertad de preciar. Va a haber una cooptación, por ejemplo, el voto joven. El voto joven es que la cámpora entre oficialmente, con el mercado del voto a la escuela secundaria. Y ustedes van a tener la patota, van a tener... Hoy están los porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la cámpora. Entran a la sala de profesores y controlan a ver qué hablan los profesores y son opositores al gobierno. Esta es la entrada oficial, no solo de la cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Pero una parte de la oposición lo está aprobando esto. Por supuesto si la oposición es cómplice. Por cobardía, por lo que sea, sí les conviene. Eso sí, se callaron, pactaron con el gobierno, y además el gobierno los atropella a ellas. Miren el caso de Santa Fe. Miren el caso de Santa Fe. ¿De qué le valió a Biner ser obsecuente de este gobierno durante 10 años? Cuando yo iba a Rosario durante 15 años diciendo, señores, la ruta de la droga viene de Gobernador Maza. Ustedes acá me habrán escuchado durante 15 años. Pasa por la ruta 34, que no tiene control de gendarmería. Llega a Rosario. Allí se reparte la droga. O sea, parte a Puerto, para exportar, somos el primer exportador a Europa. Parte a la provincia de Buenos Aires, parte a Capital. ¿Nadie vio nada? El señor Bielsa, que fue candidato a Gobernador. El señor Biner, el señor Rossi, nadie vio nada. Miren, yo estuve hace dos meses, ni siquiera los míos de mis propias fuerzas se animaron a investigar. En la Nueva Chicago, como era en el siglo pasado, ahora es. ¿Pero los de su propia fuerza no estuvieron en alianza con el socialismo? Por supuesto. Pero, digo, acá estas cosas hay que enfrentarlas. Miren, el otro día fui a dar un seminario a Rosario, porque nadie me cree, pero uno anda en la calle. Entonces me dicen, Lilita, no pases por ese barrio porque hay tiroteos entre narcos. Porque lo que pasó en la Argentina en los últimos cinco años es que el narco lo manejaba la política. Básicamente, la política de provincia de Buenos Aires, Salta, etcétera, lo manejaba el PJ. Desde hace seis o siete años entraron los carteles. Y hoy es el refugio de los narcotraficantes. El diario Universal de Colombia acaba de decir con la detención de este narcotraficante que la Argentina se ha convertido en el paraíso de refugio de los grandes narcotraficantes. Y ustedes lo pueden encontrar ¿dónde? En Pilar, en Puerto Madero. ¿Saben quién sabe mucho de esto? Lo tendrían que llamar para que expliquen. El senador Aníbal Fernández, que paró una investigación del triple crimen y protegió al fiscal Novo, que protege a los narcotraficantes y que tiene una denuncia hecha. Tendrían que llamarlo para que explique la relación con Juliá, para que explique por qué paran las causas en narcotráfico. Este es el verdadero problema de este país. ¿Usted piensa que el narcotráfico, digamos, tiene el aval político de los gobernadores, del gobierno nacional? Absoluto. ¿O de algunos funcionarios? La droga la manejó la política desde la elección de Menem Dualde, cuando Guy Farrow financió el 80% de la campaña. Me lo dijo el fiscal Mosco, en Nueva York. Está en el informe de la comisión de lavado. Está en la sentencia de los Estados Unidos. Menos en la Argentina. ¿Pero qué cambió de Menem? ¿Se acuerdan de la época de Menem? Se hablaba de las pistas clandestinas con complicidad de gobernadores. ¿Cómo fueron las etapas? Porque yo estuve en todas las etapas, por lo menos en el 95 que soy. La droga entra a la Argentina vía Llabrán y después vía Guy Farrow. A partir de ahí, pues somos un país de tránsito, porque como Colombia estaba muy controlada y Perú también, que hace el Menem mismo, permite el tránsito. Bueno, muy bien, Ruta 34 pasa, se exporta, es tránsito y muy poco consumo. Con la devaluación del 2002, la droga se hace competitiva. Y Dualde trae los precursores químicos. Durante el gobierno de Dualde se garantiza el negocio de la droga, que de país de tránsito pasamos a ser de consumo. Ahora, ¿dónde se exporta la droga? ¿Por todos los puertos? Todos los puertos, desde San Lorenzo, como no sabía Viner esto. Ahora, también son en donde se exporta mucho en Puerto Deseado. Toda la costa de Santa Cruz y de Chubut es exportación de droga. Esa viaja de gobernador masa, pero corta. Hoy la comunidad más grande de Puerto Deseado no es de nacionalidad argentina, sino boliviana. Y nadie puede explicar cómo tienen las casas que tienen y los autos que tienen. ¿Sabe quién controla Puerto Deseado? Kirchner. ¿Sabe quién tuvo un proceso por narcotráfico? El secretario de Kirchner. Ahí se controla. ¿Se acuerdan la denuncia de Conar Pesa? Fue por drogas. Sí. Con operación Langostino. Ahí va. Por pesca al puerto de Vigo. Ahí me dijo el secretario de Estado americano, que lo puedo decir porque había muchos testigos, cuando estuve en la campaña presidencial, que es el primer exportador de droga a Europa y el segundo consumidor mundial de droga. El propio gobierno de Santa Fe admite que el 10% de la población de Santa Fe consume drogas. ¿Y dónde están los centros de rehabilitación? ¿Dónde? Y no me digan que la policía no puede controlar, porque la policía caminera de que yo soy chica en Esperanza controla a todo el mundo. La policía le ha hecho la vista gorda a la droga. ¿Y cómo, digamos... Porque además financia la policía. Claro. No es el caso de Biner. Pero no hacerse cargo de los problemas, cuando uno quiere quedar bien todo el día con un gobierno, termina no reclamándole al gobierno lo que le tiene que reclamar. Y hoy, en Rosario se matan los narcos en medio de barrios de clase media. ¿Y usted quiere decir...? Ay, perdón, y los narcos viven en Fischerton y en los departamentos del centro. Yo se los puedo marcar, si quiere vino yo lo acompaño. Si no conoce Rosario. ¿Y usted dice, digamos, y el gobierno...? Si quiere lo acompaña a Puerto Madero también, y a Pilar, y al Unicente, porque a los narcotraficantes les gusta vivir muy bien. Así que a lo mejor con Boudou se encuentran en las calles de Puerto Madero, mire si no los conocerán. El gobierno, cuando hoy se va por todo, ¿qué quiere decir, Elisa? Que va por la República, que va por el dinero. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos. Nada nos va a pasar. El 8 de noviembre yo no voy a estar, pero todo el pueblo tiene que salir a defender la República, la dignidad, la libertad. Sin violencia. No tengan miedo que no nos puede pasar nada. ¿Y saben por qué? Porque si pasa algo, la culpa es de Cristina Kirchner. Pero masivamente tenemos que salir a defender la libertad que nunca defendimos. La necesidad de la decencia que nunca nos importó. La Constitución que ni la leemos. Porque no nos están llevando puestos a nosotros ni a nuestro dinero. Nos están llevando puestos a nuestros hijos de 15, 16, 14, 13. Sin miedo, todas las familias tenemos que decir con nuestra dignidad no, con nuestra libertad no. No hemos sabido ser una sociedad que se defiende. Miren lo del huracán en Nueva York. Esas son sociedades que previenen. Acá todo parece que pasa. Viene la dictadura, nadie se dio cuenta. Hace 5 años, pero si ustedes mismos me decían ¿Cardio no exagera? Bueno, o sea, se está construyendo el fascismo. Ahora, pero el gobierno, digamos... Miren lo que le pasa a ustedes ahora. Claro, pero digo, el gobierno está legítimamente constituido, tuvo un voto mayoritario... las dictaduras me hacen así. Usted sabe que Hitler fue legítimamente constituido. Y usted sabe que fue votado masivamente. Y cuando uno va en Berlín al museo que está en el muro, va a ver en una pantalla la gente pidiendo la solución final a Hitler. Y en la otra va a ver los campos de concentración. Hay un libro que yo se los recomiendo que se llama Badenheim 1939 que habla de cómo los judíos subían contentos a un tren a Varsovia porque creía que se iban a encontrar con los parientes y todavía creían en Hitler. Yo no digo que esta presidenta es Hitler porque es demasiado torpe para ser Hitler. Pero es evidente que Cristina ha sido una impostura. Yo pensé que era republicana. Miren lo que es. Da asco institucional la señora presidenta. ¿Saben qué? Siento la fuente del engaño. Yo pensé que era honesta y administra una fortuna que nadie sabe de dónde sale. Dije al menos va a devolver. Hoy va por todo. Yo la pregunta que me hago es ¿no va por ella misma también? Porque el 7D que es un acto de fuerza miren ¿saben cómo terminan los tiranos o cómo terminaban en la antigua Grecia o cómo terminaron los fascismos como Chauchesco? Como los golpeadores en una casa. Usted tiene un golpeador que golpea golpea a su mujer golpea a sus hijos pero nunca sabe cuál es el último golpe que lo saca definitivamente de la casa. Y hay un día que el golpe es tan brutal que las víctimas se dan cuenta. Creo que a eso va Cristina. Hacer un golpe de fuerza tan brutal contra las instituciones que hasta los que de buena fe la votaron se van a dar cuenta que no hay libertad posible con una banda de ladrones y fascistas. Hablando de instituciones el Senado le dio media sanción al Persaltum ahora va para diputados en un trámite rápido mañana se va a tratar en el plenario de comisiones como hay diputados que se van a Estados Unidos se va a tratar creo que el miércoles 14 y la corte ¿cómo la ve usted en medio del Persaltum? ¿Cómo cree que va a reaccionar? Mire, yo no confío hoy en las instituciones argentinas ¿Ni siquiera en la corte suprema? No, no Carmen Archibald sí pero tiene el poder si defiende la constitución no lo tiene que otorgar Ahora puede haber resoluciones anteriores porque esto es para evitar la Cámara Independiente esto es para evitar la Cámara Civil por eso se impugna al camarista de las carreras resista de las carreras resistan que van a ser héroes de la nación resistan frente al atropello vulgar y manifiesto resistamos nada nos va a pasar nada Ahora Elisa este atropello que usted llama al poder judicial y estas acciones que se han tomado muy claramente porque esto no es en una reunión sino es a la luz pública esta ofensiva del gobierno contra la justicia ¿qué busca? ¿Destruir a Clarín? No destruir a Clarín destruir la libertad de expresión ella no resiste que nadie hable mal así que se termina la libertad de expresión en consecuencia solo van a hablar los obsecuentes que hay muchos en este país muchísimos en la oposición en el gobierno entre los empresarios los estalinistas son grandes obsecuentes por ejemplo Zabatila ¿no? y esta señora ¿cómo se llama la señora que es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales? Diana Conti eso ustedes saben que el estalinismo es la máscara ideológica en la Argentina de los obsecuentes de todos los gobiernos todos los obsecuentes de los gobiernos dicen que son estalinistas son solo obsecuentes que hacen negocios la izquierda es una mentira y la derecha también todos hacen negocios lo único que salva a la Argentina son los valores son los principios es la manda constitucional yo estoy yendo casa por casa recuerden la no violencia no tengan bronca si todos salimos y todos salimos pidiendo paz y constitución es lo único que puede frenar el poder no hemos sido una sociedad hasta ahora no hemos sido por nuestros intereses particulares por nuestros negocios por lo que sea seamos una sociedad que pida nuestra constitución porque si no vamos a sufrir mucho mucho más y ahora créanme porque no me creyeron 15 años créanme que si no salimos vamos a sufrir mucho 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 Elisa el gobierno digamos ha enfrentado en estos últimos tenemos varios varios temas y que todos le han salido regular para ser o mal o mal ¿no? ¿usted piensa que además de la fuerte crítica que le ha hecho Cristina hay un problema en el gobierno en el funcionamiento del gobierno? ya no hay Estado creo que el más grave problema que vamos a tener en la Argentina que viene es reconstruir el Estado por eso hay tanta incompetencia va a haber que llamar a la gente que ha sido directora que maneja la metida del knockout institucional burocrático va a tener que ponérselo de subsecretario y va a querer rearmar el Estado no hay más Estado no hay más servicios la situación de la energía es gravísima y la situación de la soja con esta plantación con esta humedad si siguen las lluvias hay que pedirle a Dios que por favor que podamos pagar la energía la verdad que estamos en una situación muy límite que hay que manejarla con mucha serenidad con mucha serenidad y se puede ganar yo estoy confiada que si todos actuamos con no violencia si tenemos estrategia la verdad que yo me aparté de la oposición porque la oposición no tiene estrategia anda de un lado a otro pero estamos manejando una estrategia que no se la digo a nadie porque si no te la copian y dicen estupideces cuando dice estamos manejando ¿con quién? con Totiflores presidente del movimiento con mucha gente ni siquiera con el partido con la gente del partido que yo confío porque hay otra gente que ya está tan desesperada por los cargos que va de un lado a otro pero que no hay más coalición cívica si hay hay pero usted sabe que la derrota lleva a los oportunistas así que en la derrota uno sabe con quién cuenta y en la victoria nunca sabe con quién cuenta por eso son maravillosas las derrotas porque se muestra el rostro de todo el mundo y me he encontrado con tanta gente apoyando como también me encontré con tanta gente que amaba dejándome casi sin despacho sin lugar sin espacio y sin habla pero bueno la vida sigue por eso vuelvo a insistir hay una esperanza no se depriman pero hagamos las cosas como tenemos que hacer el 8 de noviembre que no vaya ningún político a usar ese lugar pero vaya la sociedad a pedir constitución y valores no nos va a pasar nada y podemos ganar la paz y la república no le tengan miedo a los patoteros no le tengan miedo a los que en las redes dicen que va a venir salas no les tengan miedo el PJ nos acostumbró a tenerle miedo yo a veces veo opositores que le tienen miedo son vulgares son prepotentes ¿usted dice que estos partidos justicialistas? es PJ por supuesto si ellos roban por izquierda por derecha ellos están exentos es así ahora algunos son opositores pero si pasas a Alba Grigina pasan a ser oficialistas ¿usted no hace diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo? pero no por favor nunca son los peronistas los que gobiernan gobernaba Menem no eran los peronistas gobierna Kirchner no eran los peronistas yo a los PJ los veo sentados siempre en el mismo lugar y robando de la misma manera desde hace 20 años no tengo otro testimonio por supuesto que hay mucha gente peronista valiosa hay muchos peronistas en la casa decente que creyeron como yo creo en Evita pero estos que expliquen su fortuna que expliquen cómo pagan las expensas además los ves enriquecidos porque son tan vulgares ahora tampoco la pavada esto de que Moyano es el opositor de la Argentina semejante mafioso semejante mafioso lo reciben y los abrazan los opositores no les da vergüenza un mafioso deja de ser mafioso porque se cambia de partido las muertes dejan de existir ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿qué nos pasa que somos capaces de confundir delincuentes con líderes políticos? perdón no, está bien bueno, Moyano hoy aparece como una digamos alternativa de un sector del sindicalismo que en su momento no, delincuentes delincuentes vio que la Argentina sale con un pacto de decencia no se equivoquen algunos dicen van a dejar de robar así decían de Kirchner mirá, vos sabés que va a dejar de robar porque ya tiene mucho dinero robó mucho en Santa Cruz miren, acá la sociedad esconde algunas cosas dice ay, no es el hijo es el padre miren, es el padre y el hijo otros dicen los sindicalistas defienden a los trabajadores mentira son grandes empresarios desde cabalier y los gordos defienden sus propios intereses y a los empresarios les conviene porque pactan con ellos en contra de los trabajadores los empresarios no la quieren a Cristina pero pregúntenle a Brito los negocios que hizo con los bonos delincuentes la Argentina sale con un pacto de decencia donde todos tenemos que ser decentes y bueno la ley disculpa la ley de ART de riesgo de trabajo mostró una alianza entre el gobierno y los sectores empresarios pero por supuesto si mendiguren mendiguren miren quien es el hombre que recibió las coimas por la pacificación asimétrica yo no voy a ir a la unión industrial argentina mientras la pesida mendiguren y no porque no lo respete a los otros mendiguren es un estalinista obsecuente de cualquier poder ahora yo estoy hablando así perdónenme para que reaccionemos la verdad que yo no siento ningún rancón reaccionemos los argentinos se los ruego miren sus hijos miren sus nietos yo no sé cómo decirles que salvemos la Argentina de la indecencia tenemos una oportunidad no perdamos tantos años nos hemos convertido en vulgares en ignorantes perdonen pero yo les tengo que hablar así al pueblo nos hemos convertido en el asmerreír del mundo saben yo soy hija de la escuela pública y mis hijos también y soy reconocida en todo el mundo obviamente menos acá da vergüenza algunos dicen que yo tengo lo que los hombres no tienen yo no tengo eso saben lo que hay que sacar la dignidad de adentro del corazón alguna vez alguna vez dejen de pensar en la quinta en el auto alguna vez dejen de pensar en el miedo alguna vez piensen que fuimos otra cosa y que podemos volverlo a hacer perdonen y damos por terminado porque me emocioné no no la vimos emocionada elisa pero no rescata a nadie en este país cargada a todos menos a los delincuentes y usted sabe muy bien quiénes son los delincuentes lo que pasa es que hay que decirlo con nombre y apellido porque este cuento de que todos son corruptos y nadie nombra no yo nombro por eso tengo enemigos pero nombro el 90 el 80% de la Argentina es decente pero sabe que es resignada a los corruptos es la resignación es el escepticismo estamos resignados a ser dominados por vulgares por prepotentes por imbéciles y vamos a ser juzgados por eso somos cómplices pero espere que le quería hacer otra pregunta porque usted habló de la fortuna de los Kirchner y de la presidenta que la defraudó que usted pensaba que ella iba a tener otra actitud ¿en cuánto calcula la fortuna de Kirchner Kirchner? 10.000 millones de dólares que es contar el 4% de todos los subsidios que se dieron a través de Julio De Vido es lo mínimo 10.000 millones de dólares y un gran empresario argentino un gran obsecuente de ellos que tiene muchos negocios con los aires me dijo y se queda corta ¿y para qué quieren tanta plata? se imagina quién es el que anda por los aires ¿por los aires? no sé controla los que bajan del aire ajá usted tuvo en Harvard este usted a Orniquián está haciendo referencia a Orniquián digamos yo siempre digo que si fuera por mí él lo metería preso pero es muy simpático no pagó nunca el canon ¿y que esa plata se usa para hacer política? ¿para comprar voluntades? ¿qué plata? digo esos 10.000 millones no, eso es para ellos no les sirve de nada están absolutamente solos ni siquiera son una familia semejante castigo de Dios ¿no? tanto dinero ¿y no confía en la justicia en que puede avanzar sobre casos de corrupción? no los jueces de Comodoro Pi están cooptados por cualquier poder y han cobrado siempre de la SIDE y el que llevaba el dinero era Javier Fernández actual auditor general de la Nacer ¿no confía en el juicio a Felisa Michelli por la bolsa? mire las personas se demuestran en el obrar cuando se muestre la sentencia vamos a ver cuando Lorenzetti realmente defiende a la república y no juegue a dos aguas una diciendo lo que la gente quiere la otra pactando con el gobierno una siendo el código civil y queriendo ser presidente de la república yo voy a decir es un buen juez la única por la que hay que poner las manos en el fuego es por dos por Fait obviamente y por Carmen Archibay que está enferma el resto y obviamente Maqueda yo lo quiero pero él es peronista ¿no? lo quiero mucho y es un hombre de principio pero el resto ahora ¿y qué le pasa al gobierno que comete tantos errores? usted dijo está sola la presidenta usted piensa que no tiene pero que es por un deseo propio de ella por la forma de conducir o es porque no tiene por eso yo tenía un cierto aprecio y pena y cariño por ella porque ella es incapaz de tener un gesto de ternura con nadie y una mujer que no tiene amigas si lo más lindo ustedes son aburridísimos los hombres las mejores conversaciones del mundo son entre las mujeres después tenemos los hombres porque tenemos que tener marido todas estas cosas hijos pero una mujer sin amigas no es una mujer es una mujer sola no tener amigos en la vida es quizás una de las mayores tragedias decía Cicerón ¿no? en el tratado de la amistad en un diálogo entre Cipión y Catón el viejo que él pone como personaje qué tragedia la vida de las personas que no pueden tener amigos ustedes tenían buena relación cuando trabajaban juntas en el congreso por la corrupción sí pero después ya en la comisión de lavado ella se enojó mucho y había sido que era por mercado abierto que le manejaba el dinero yo no entendía pero vuelvo a insistir yo siempre tuve una gran paciencia con ella porque pensé que él era un golpeador y entonces y además me decía de todo y yo la dejaba que me decía porque total yo no tengo problema de clase ni de origen así que pero ella cambió en relación a esa época Elisa Cristina no sé yo lo siento mucho por el país me parece que Cristina no es la cuestión yo creo que la cuestión es cómo los argentinos terminamos votando como votamos cómo damos todo el poder a alguien cómo delegamos cómo no somos responsables mire que Cristina iba a hacer esto lo sabía todo el mundo era obvio ahora algunos prefirieron que estaban ganando en dólares y votar la Cristina otros prefirieron que estaban gastando bien en los supermercados y podían viajar estoy hablando de las clases medias porque los pobres es un voto racional voto por necesidad y bueno estamos yendo a Playa del Carmen era un nuevo menemismo votamos los chicos de 30 o 40 años dijeron mira qué lindo los chicos de 20 a 30 dicen qué linda la inflación estamos cobrando mucha plata yo era igual a los 20 y pico con la inflación de Alfonsín está y después me di cuenta que me dejaron sin nada el dinero es el ídolo nuestro y yo creo que hay que poner a Dios que es mucho más inteligente creer en Dios y en los valores que creer en el dinero sobre todo porque sobre todo porque vivir con la conciencia tranquila y ser un país civilizado es reparar la patria reparar la patria no es hablar de Malvinas reparar la patria es hablarles a los excombatientes que están ahí reparar la patria es reparar la dignidad perdida y hay que repararla y es nuestra generación la responsable gracias Carrió por haber estado esta noche con nosotros gracias nosotros nos vamos a ir